Con el fin de combatir el delito, las principales ciudades de la provincia comenzaron a aplicar sistemas de videovigilancia, una medida que abre el debate acerca de los límites entre la seguridad pública y el derecho a la privacidad. Compartimos el segundo informe de la semana. Los espacios públicos y privados de la ciudad son desde hace tiempo sometidos al ojo atento de las cámaras de seguridad, que apuntan al control ciudadano y a alertar sobre hechos delictivos. Las cámaras hoy están pensadas y visualizadas como un instrumento más que mejora la seguridad. Es un debate, pero la sociedad lo visualiza como tal. La sociedad le parece que en la medida que se pongan muchas cámaras va a mejorar la seguridad. A partir de la primera semana de agosto estamos trabajando con la policía, con gente de la Comisión de Seguridad del Consejo, con Ingeniería de Tránsito y con las áreas de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana para elegir nuestros nuevos lugares. En junio, la Municipalidad de Rosario instaló 20 cámaras en distintos puntos de la ciudad, como en la Plaza San Martín, el Monumento a la Bandera y en la Terminal de Ómnibus. La idea es llegar a 100 cámaras colocadas para fin de año. Me parece que hay un proceso de adaptación a escenarios, digamos, con este tipo de dispositivos, pero que no necesariamente esas adaptaciones tienen que ver con pérdidas de capacidades cognitivas o de habilidades perceptivas o de cuestiones privadas, sino que, bueno, los individuos nos vamos adaptando, digamos, al ambiente. No tengo una mirada tan apocalíptica. Con el fin de evitar agresiones a médicos por parte de pacientes y familiares, las cámaras llegarán en poco tiempo a los hospitales. En la segunda parte del informe sobre videovigilancia abordamos dos cuestiones. Por un lado, la polémica acerca del uso de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y, por el otro, el reclamo de la reglamentación de una ley provincial que regule su aplicación. Los noticieros nacionales muestran casi a diario escenas capturadas por cámaras de seguridad. Imágenes que generan interrogantes acerca de su libre difusión. Todo lo que se hace a estas imágenes pueden ser pedidas por fiscales, por magistrados y defensores. Eso es lo que dice la ley. La autoridad de aplicación también puede determinar, que en este caso somos nosotros, si la imagen quiere ser requerida, por ejemplo, por el mismo municipio, para evacuar alguna consulta. Pero nada más. No le pasamos a los medios la información porque estimamos que estaríamos con el tema del derecho a la privacidad. Y acá estamos trabajando todos amparados con el sector profesional. O sea, todo lo que se ve acá, digamos, de una manera muere acá. Gran Bretaña es quizá el lugar del mundo más vigilado, ya que con 5 millones de dispositivos se calcula que hay una cámara de vigilancia cada 12 personas. Sin embargo, el modelo rosarino se asemeja a la ciudad brasileña de Campinas, donde con un millón de habitantes hay cerca de 330 cámaras de seguridad. El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Baita, estuvo en Campinas, en Brasil, formando experiencia en la materia y tratando de copiar ese modelo que es el que queremos llevar acá a cabo. Nosotros estamos trabajando, como ustedes pueden ver, con un sistema de despacho, donde todos los móviles de la subsecretaria de Seguridad Ciudadana los tenemos replicados en una pantalla donde el supervisor, al recibir la alerta de la situación, verifica qué vehículo está más cerca y lo despacha. Mientras la aplicación de las cámaras cobra difusión, emerge la polémica por el caso de un empleado de promoción social de Rosario, sumariado por ser filmado mientras participaba de una protesta social. Resulta que la provincia debía varios meses, digamos, y tenía una deuda de varias cuestiones con las cooperativas y bueno, fuimos a hacer una protesta social y utilizaron las cámaras en vez de para los choques de tránsito, para la delincuencia, lo que sea, se enfocaron en el tema de ver quién estaba en la protesta social en ese momento. Intentaron hacerlo pasar primero haciendo la prueba con un sumario que me quieren iniciar a mí, digamos. ¿Quién pidió las imágenes? ¿Quién dio las imágenes? ¿Con qué autorización se piden las imágenes y con qué criterios se dan las imágenes? ¿Cualquiera va al municipio a pedir imágenes de una grabación y se la dan? Bueno, supongo que no, pero digo, hay una ley que necesita reglamentarse para que esto nos quede claro. El centro de monitoreo recibió una nota de investigaciones administrativas solicitando de que personal supuestamente, primero la solicitaron por los cortes de calle, asuntos jurídicos también, porque había cuatro manos cortadas de 27 de oroño, bueno, y al detectar y hacer la denuncia detectaron otra anomalía con un empleado municipal. Me parece que está claro que lejos de estar sirviendo esas cámaras en el uso que se le están dando para mejorar la seguridad de los ciudadanos, están siendo utilizadas para una persecución social y política gremial. La discusión sobre el uso de estos dispositivos también alcanza a la política. En el Consejo Rosarino piden protocolos para la videovigilancia, mientras que una ley provincial sancionada el año pasado sobre el tema aún aguarda ser reglamentada. Paralelamente a que no tenemos este marco regulatorio provincial, las experiencias de colocación de cámaras, digamos, que son las más usuales, siguen dándose a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y bueno, justamente, es un límite muy difuso y bastante riesgoso, que tiene que ver siempre la cuestión de todos los dispositivos de control de los cuerpos y de circulación de los cuerpos implican necesariamente una intromisión en la privacidad y en la libertad individual. De esta manera, los límites entre seguridad pública y el resguardo a la privacidad se suman a un debate que se profundiza a medida que avanza la aplicación de las cámaras en espacios públicos de las ciudades.